Momentos de pánico se vivieron hoy en uno de los estadios más importantes del mundo. El Old Trafford, casa del Manchester United, tuvo que ser evacuado por una amenaza de bomba. Las autoridades tratan de determinar si el incidente tiene vínculos con alguna organización terrorista. El mensaje llegó a las gradas como un balde de agua fría. El partido entre el Manchester United y el Bournsmouth estaba siendo suspendido. Venimos desde Vancouver, Canadá, y es nuestra primera vez en Old Trafford. Justo habíamos llegado para el juego y vimos la evacuación en proceso. Fue un poco agobiante porque no sabíamos lo que estaba pasando. Es mejor estar seguro que lamentarse, dijo este seguidor del United. Incluso otros hinchas ni siquiera alcanzaron a entrar al mítico Old Trafford, uno de los estadios más legendarios del mundo. No pudimos ni siquiera entrar. Había gente afuera tratando de ingresar al juego, pero desafortunadamente nos dijeron que había una alerta de bomba. Todo fue hecho de manera profesional por la policía y personal del estadio. Fue un operativo extraño para los seguidores del fútbol en Europa, sobre todo en una liga de este perfil. Lo único que puedo decir es que recibí mensajes de texto de amigos avisándonos de la situación y también información en línea sobre que el juego había sido pospuesto a pesar de que en el estadio nos ordenaban estar sentados. Afuera, máxima tensión. Las autoridades desplegaron un gigantesco operativo tras identificar un paquete sospechoso en el área del estadio. Tras indagaciones preliminares, procedieron a detonarlo controladamente. Las primeras conclusiones de la policía establecen que se trató de un artefacto muy parecido a una bomba, aunque no capaz de explotar. ¿Quién está tras el incidente y su por qué? Está aún por determinarse. ¿Qué esperas? ¡Suscríbete!